G. De nuevo está así. ¿Así como? Así como hasta ahora sigue así de ahora. Ah, así es. La última vez que pasó esto, él mató a 1478 vacas en la República de Japón. ¿Japón tiene vacas? Creo, supongo, no sé, no, no creo, sí, sí, no tiene. Ah. Ya. Oyes. Es el gran día con Chatumare 14. Y de alguna manera el show de las dadas acabó para ti, ¿no? Eso es bueno. Supongo. Ahora sí chicas lindas y además lolis de quién sabe cuántos años, me voy a trabajar. ¿Trabajas? Ah. Em, como decirlo, hoy después de como em, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y em, como nueve meses creo, voy a enseñarle algo útil a Necorón. Necurum. Ejecat. Sí esa güea. ¿Qué le enseñarás? Ni no tener ni puta idea, Naji, ni puta idea dea 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 dea. Ah. Como sea me voy, vuelvo en un rato, posdata si tienen hambre diganlen al CDLol que robe algo digo compré algo de la tienda joaxjexjijojojus. ¿Escuchaste eso? Sí, qué risa más mierda. Hola Skato. ¿Kato? Decirte Kat es medio pendejo y Necurum es la misma güea que Kat solo que en Hapo o Seneco pero le cambias o por la U, que LOL. O por el santo tenedor de Maldrat 15 descubriste el secreto de mi cuenta Atsxad. Ni vais Kato, ahora te enseñaré algo útil. ¿Qué cosa sensei? Te voy a... ¿Acaso me enseñará a hacer el jehuntai y jaja? No eso no, te enseñaré a... ¿Me enseñará a controlar la gravedad con los ojos y así partirle la madre a la décima generación de los weondolas? Que no, te voy a ense... O ya sé, me dará la armadura de la iguana negra, y así seré un caballero del zodíaco. O caso me dirá el secreto para ser inmortal. O quizá la fórmula para hacer que Dios se haga mierda. O un guantesimón para jodérmelos a todos. Kat por la concha del padre de Pepo hazme caso. ¡Oh! Sí, sensei. Ya te dije tienes que hacer tu mano estilo ja, y luego un bum bum cake un cor. No le entiendo una mierda. Invadir y... Gua... Ja, 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 soy Ika Musume la mensajera del mar de Gesó. Oh, yo soy Takato. De Gesó. Vine a invadir el planeta Tierra. Genial, yo soy Diox y también quiero invadirlo. Didi, 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 dijiste Diox. De Gesó. Ah, ah, por. Para nosotros los calamares, Diox es nuestro puto amo. No soy puto de X. Ahuafa. ¿Qué mierda de Gesó? Tamblaterraquios, yo el alien Pulpo Calamar, vino a destruirlos a Uafafa. Oyufakinkadnekurum. ¿Qué? No nada. ¿Qué quieres weón? Espera, ¿eres un pulo? Es Pulpo y si soy medio calamar también. Joja, pues yo soy Diox y por ser medio calamar me obedecerás. Oh my fucking four kids. Es Diox concha de tu madre, es Diox. Asksas pelate esta chunga tomico, tengo dos sirvientes asksasks. Mierda, ¿cómo quede como relleno? Bueno volvamos. Tengo que presentarlos a los demás. ¿Y lo que me ibas a enseñar? Ah eso. Pues solo te iba a dar un nuevo asistón tojuas. Eso o llama al arje. Ah. Bueno volamos. Sos. Guaya. Así fue como conocí a estos dos, Ika Musume y el alien Pulpo Calamar Pancho. Pancho. Oh, qué bueno es estar con Diox de Gesó. Sí, sí, pero, Pancho. Así que, ellos se quedarán aquí. Sí, sí, bueno busquen la habitación que quieran. Jai de Gesó. Pancho. Dx. Espera, ¿qué pasa con lo de Kat? No lo dejaste como relleno en la nada, ¿verdad? En, n, no claro que no, nunca haría eso. Oh bueno. O tal vez sí. XD. ¿Dijiste algo? No nada. ¿Ahora qué haremos jefe? En, ¿por dónde se regresa a mi canal? ¿Por dónde se regresa a mi canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!